¿Por qué no se puede caer en conductas delictivas? Entonces, ¿quién es el responsable de esto? Es el financista, el FMLN, el ARENA, es aquella persona que está detrás de estos movimientos que por cierto, como decía alguien por ahí, tienen que invertir muchísimo más todavía para pagarle a muchísima gente, que ojo, estas personas en la mayoría de casos están de acuerdo con el presidente, en la mayoría de casos están de acuerdo con la política pública que se está llevando y tú lo verificas cuando existe una entrevista y se le dice, por ejemplo, a una persona, a un adulto mayor, y usted está de acuerdo, que andaba en la manifestación, y usted está de acuerdo con el presidente y él decía, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en toda la política pública, y entonces, ha habido otros casos, por ejemplo, que le decían a una señora que, ¿a qué iba? y ella decía, capacitaciones, me han traído. Hubieron otros casos, tú te recuerdas, que le decían a otra persona que aquí había llegado y esta persona decía, bueno, aquí me han traído a una especie de viver. Es decir, esas son las manifestaciones, esas son las manifestaciones que están generando un repudio, más todavía a los partidos políticos que están instrumentalizando y manipulando esto. Y ojo, un repudio a aquellas organizaciones que dicen llamarse de la sociedad civil, pero que están instrumentalizadas por poderes que hoy ya no tienen incidencia en la política pública como lo han tenido durante años. Aquí hay personas detrás, que están detrás de un escritorio, que están detrás de un vehículo muy caro, están detrás de oficinas muy caras, manipulando todo esto, y ojo, con financiamientos que hay que verificarlos. Y por eso es que la Asamblea Legislativa está estudiando el tema de la ley de agentes extranjeros. Entonces, es una marcha que, mal para ellos, no tuvo incidencia ni en el número de personas ni ninguna incidencia en la población. ¿Por qué? Porque la población está contenta con la salud, la población está contenta con la infraestructura, la población está contenta con toda la política pública, por ejemplo, toda la inversión que se va a hacer en materia de educación, la población... Y lo decía, y te estoy trasladando todo con ejemplos. Se le preguntaba en una de las marchas a una señora que qué pensaba de la manifestación. Y cito textual. Ella decía, es que son retrógrados. El blog live.